Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Janet Arceo y la mujer actual, 39 años. Seguimos comprometidos. Mi querida Janet, sea una mujer actual, eres tú. Lo eres desde hace 39 años. Tu labor social es admirable. Tu carrera intachable, tu trabajo, tu labor cotidiana. Y te agradezco por todo esto, pero sobre todo te agradezco por tu amistad, por el apoyo a mi persona, por el apoyo al teatro, por ser tan buena persona, tan buena amiga y por tener un programa tan exitoso, tan longevo y tan bello como eres tú. Mil felicidades, querida Janet. Te quiero mucho. Te saluda tu amigo Morris Gilbert, por si no me reconociste. Hoy, qué hermosas palabras de mi amigo, mi jefe Morris Gilbert. Gracias Morris, gracias por estar presente. Hoy que cumplimos 39 años. Bueno, nos cumplimos el miércoles, pero lo estamos celebrando hoy a nivel internacional en nuestra proyección que tenemos los domingos a través de Teleformula. Y para mí es un gusto enorme tener una hermana como Margarita Chávez. Ustedes saben lo que ha sido en mi vida, en la historia de este programa. Su sección, su patrocinio, su confianza. Margarita es una mujer a la que yo admiro fuera del aire. Les digo esto de verdad. La admiro fuera del aire. Y al aire, bueno, hemos hecho una alianza muy importante. Y quiero decir la frase del aniversario. Seguimos comprometidas, Margarita. Gracias. Bienvenida. Por supuesto que seguimos comprometidas, Janet. Y qué hermoso festejar, celebrar juntas otro año más. Qué bendición que Dios me permite y que tú me permites seguir a tu lado en estos espacios que a mí me corresponde compartir con ustedes. Por supuesto que lo hago con todo el compromiso desde mi corazón. De compartir con ustedes las cosas que yo voy aprendiendo, que he vivido, que he experimentado a lo largo de prácticamente toda mi vida. Cosas que nos ayuden a tener salud y calidad de vida. 39 años. Qué bendición, Janet. Eres única. De verdad. Tú sabes. Muchas veces te lo he dicho. Cómo admiro tu trabajo, tu profesionalismo, tu capacidad. Janet, es impresionante. Gracias, Margarita. Cómo me fascina que nunca eres con un este, pero, nada. No creo. Tú fluyes, tú fluyes de una manera maravillosa. Y vamos a fluir ahora en lo que a mí me toca, Janet, con consejos para la salud. Mira, en el medio en que yo me muevo, sigo escuchando. Y, pues, con justa razón y no, mucha preocupación de las personas por el miedo a enfermarse, de todo tipo de cosas, de contagiarse de diferentes enfermedades. Y si vieran ustedes qué es tanto lo que podemos hacer a nuestro favor, que no somos seres indefensos ahí a ver qué nos llega, qué nos cae por la mala suerte. No, 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 podemos hacer muchísimo por ella. Y eso precisamente es lo que yo les quiero comentar. Cómo protegernos de enfermedades e infecciones. Y ciertamente que no es a través de cosas químicas y a través de cosas tóxicas. No, es a través de lo que la naturaleza nos ofrece y nos ha ofrecido siempre. Como lo primero que les quiero mencionar es el sol, el maravilloso sol que a veces nos hemos alejado de él por miedo que si nos va a dar cáncer. No, y lo que nos da cáncer es no estar en el sol. Lo que nos hace huesos frágiles es no recibir el sol. Lo que nos hace deprimidos, tristes, depresivos, melancólicos, es no tener los rayos del sol. Cuando recibimos el sol, tenemos, sudamos, estimulamos sistema inmunológico, sistema nervioso y nos sentimos llenos de energía. Y vamos a mencionar varios otros puntos con los que nos podemos apoyar. Y traemos fiesta, Margarita. Tenemos mucho que mencionar al público, por ejemplo, que llega el Buen Fin y tú traes algo muy especial para compartir, ¿verdad? Así es, Janet. Fíjate que nosotros vamos a celebrar un Buen Fin extendido. Nuestro Buen Fin va a ser del 10 al 19 de noviembre. Y consiste en que toda la línea de Margarita Naturalmente va a estar con el 20% de descuento. Además, en las tiendas, todos los productos de la tienda tendrán un 10% de descuento, lo que no es de Margarita Naturalmente. Esta vez estamos poniendo mis libros, los libros de Margarita Chávez, también en promoción. Nunca los habíamos puesto con el 10% de descuento, pues también. Y ahora todos los servicios, las consultas, los masajes, la hidroterapia de colon que tanto les recomendamos, consideraciones, todo lo que necesiten, faciales y este equipo que tenemos tan maravilloso para ayudarle a embellecerse y lucir siempre mejor. Todas estas terapias con el 10% de descuento. Tiene que liquidar lo que usted requiera durante la promoción, pero luego tiene como un mes para agendar sus citas conforme le vaya conviniendo. No nada más son los descuentos que acabo de mencionar, Janet, tenemos regalos. Además, en cierto, el límite de compra, por supuesto, el envío gratis, pero además regalos que ustedes pueden elegir entre varios de ellos. Así que de verdad, bueno, usted sale regalado, bien surtido, con cosas que de verdad le ayuden y le apoyen a estar mejor. Así que aproveche, sí, Janet, del 10 al 19 de noviembre. Es nuestro buen fin. Estamos muy contentos de compartir estas noticias. Toda la información en la página margaritanaturalmente.com, margaritanaturalmente.com. Ve a donde dice productos. Ahí das clic y se despliega toda la línea de productos Margarita Naturalmente para que compres lo que necesites. Aproveches estas promociones, estos descuentos estupendos. Es el momento de cuidar la salud y sobre todo de ahorrar con Margarita Naturalmente. Por supuesto, yo te quiero recomendar que pidas los productos que te los llevamos hasta la puerta de tu hogar. Eso es muy fácil. Solamente desde la propia página margaritanaturalmente.com o desde los teléfonos que te voy a mencionar. Fíjate bien, 800-831-1425. 800-831-1425. Para la Ciudad de México tenemos dos líneas. 55-55-14-17-85. 55-55-14-17-85. Y 55-55-25-87-41. 55-55-25-87-41. Y el WhatsApp, algo más sencillo que esto, escribe ahí tu duda, tu comentario, haz el pedido de los productos que quieras que llevamos hasta la puerta de tu hogar y lo hacemos. Pero ahora escriben, pero ya, al 777-142-9984. Te están atendiendo. 777-142-9984. Y por supuesto, como siempre te recuerdo, las direcciones de los Centros Naturistas Margarita Naturalmente. En el norte de la ciudad, Avenida Politécnico Nacional, 1821, en frente de Sears de Plaza Lindavista. Parada del Metrobús Politécnico Nacional, Estación del Metro Lindavista. Teléfono 55-91-30-6247. 55-91-30-6247. Centro Naturista Margarita Naturalmente, Álvaro Obregón, 213, Colonia Roma. Casi esquina con insurgentes. Parada del Metrobús, Álvaro Obregón. Teléfono 55-5208-3378. 55-5208-3378. En el sur de la ciudad, Cerro de Juvencia, 114, Colonia Campesia Churbusco. Entre Taxqueña y Canal de Miramontes, con teléfono 55-55-11-6499. 55-55-11-6499. Y el día 10, Margarita, este próximo miércoles será la inauguración de la hermosa tienda y centro naturista que tendrás en Miguel Ángel de Quevedo 350. Está muy fácil de que lleguemos porque si nos bajamos del metro en la estación Miguel Ángel de Quevedo, caminamos tres cuadras hacia Taxqueña y ahí está tu centro naturista y ya con todos los servicios a partir del día 10, ¿verdad? Así es, Janet, esta tienda va a abrir, a empezar a funcionar junto con el Buen Fin. Así que les va a tocar descuentos y promociones en todo. Está muy hermosa, muy bien ubicada, como bien lo dices del metro Miguel Ángel de Quevedo, rumbo a Taxqueña. Tres cuadras del lado izquierdo cuando usted va rumbo a Taxqueña. Así que facilito de llegar, 350. Me encanta el número, muy fácil de aprendérselo. Y estamos felices de estar ya también en esta área del sur, no tan al sur. Felicidades. Sí, muchas gracias. Estamos muy contentos. Y en Guadalajara, Margarita. Mercado Corona, piso de en medio, esquina de Independencia y Zaragoza. Teléfono 33-36-14-29-12. Janet, complemento diciendo lo del sol, que recuerden que al recibir los rayos del sol sobre nuestra piel, sintetizamos la vitamina D, D de Daniel. Esta vitamina tan importante como anticancerígeno, antiviral, antimicrobiano, que nos defiende de todo tipo de infecciones y enfermedades, indispensable para la salud de nuestra piel externa e interna. Y como el tema es muy amplio, pues vamos a continuarlo, primero Dios, la próxima semana. Y yo me voy con el corazón lleno de alegría y seguimos, pues apenas empezamos estos, ¿no? ¿Qué empezamos? 39 años, ¿no? Ya empezamos los 40, ¿verdad? Sí. Mientras tú lo permitas, y felicidades a todo el equipo, Carmelina, Ivette, Lalo, Alejandro, todos, muchas gracias, bendiciones. Y a ustedes, a ustedes que nos ven y nos escuchan, porque sin ustedes, pues no somos nada. Gracias, bendiciones para todos. Un beso, Margarita. Seguimos comprometidos. Vamos a una pausa y regresamos con más, aquí en La Mujer Actual. Margarita Naturalmente. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.